Hola, yo soy Joven Peral de cuarto B de primaria y yo he modernizado el cuento del lobo y los tres cerditos. Este era un lobo que vivía en un chalet con tres piscinas, una de agua fría para los días que tenía calor, otra de agua temblada para los días que estaba normal y por último una de agua caliente para cuando tenía frío. Pues el caso es que un día le llevaron tres whatsapp a su teléfono móvil de última generación, de cada uno de sus primos diciendo que necesitaban una televisión nueva para poder ver la horocopa. Como no quería gastarse dinero y además era el lobo malvado y feroz, decidió robarlas. Al día siguiente fue a casa de su vecino el cerdo que vivía en una casa de cuatro pisos y tenía una televisión. Le pidió entrar a tomar un té con él. En un momento dado en el que el cerdo se despistó, la tomó bien fuerte, cogió la tele y como tenía mucha hambre, pues no había desayunado, se zampó en la cabeza y la pata izquierda. Esta televisión en la pata derecha se la llevó para su prima Juana. Un poco más tarde fue a por la tele del hermano y su vecino el cerdo, que vivía en un piso con piscina. Saltó en la valla y entró en la plaza en una casa en busca de otra televisión, pero el cerdo que la había visto cogió un trapo con clara forma y se lo echó al lobo. El lobo lo cogió al vuelo y se lo lanzó al cerdo en la nariz y este cayó dormido. El lobo se comió su cabeza y su pata derecha. La izquierda se la llevó a su prima Miguel junto con la nueva televisión que robó. Una vez que dejó lo robado en su casa, partió en mesa hacia la tercera televisión que iba a robar. La tenía el hermano mayor de los cerros en su urbanización con cámaras. Al llegar, llamó al telefonillo y le abrieron, pero el cerdo sospechando de él, hacían las trampas infrarrojos del pasillo. El lobo que era muy escurridizo las pasó todas. Cuando llegó a la habitación del cerdo, el cerdo se desmayó y el lobo le comió las patas y cogió la tele. La cabeza se la llevó a su prima Emma, pero como con la tele y la cabeza no cabía entre las trampas infrarrojos, llamó un helicóptero y le llevó a casa. Allí llamó a sus primos y cuando estaban todos en casa, se comieron las patas y la cabeza mientras volvían al agente lobo en busca del cerro desaparecido.